Uriel Flores presentó el pasado 15 de julio su narrativas audiovisuales bajo el título Web Documental Voces Tlaxcaltecas en Casa del Artista. Que la gente empiece a sensibilizarse con el documental, con narrativas de la vida real, dijo el productor. Yo creo que hay un corto, el final, uno de los últimos, que es de un señor que tiene una batería con material reciclado, sí es una batería prácticamente, y eso es interesante, porque se dan cuenta que lo han visto, lo han visto las personas porque están en las calles y no han sido como que, no les había interesado tanto y de repente cuando ven estos videos, pues creo que nos damos cuenta que son cosas que vemos en la vida cotidiana y que no les tomamos tanta importancia. Videos de personas que tocan música en la calle, de jugadoras de fútbol, bailarinas de danza árabe y el deseo por expresarse y desarrollarse a través de diversas actividades. Personas que encontramos al paso sin verlas. Algo de lo que nos gustaría pues es seguir produciendo, es seguir haciendo cosas, y pues seguir haciendo cosas en Tlaxcala, porque es el lugar donde nacimos, donde habitamos, y pues es donde quisiéramos seguir trabajando y pues seguir produciendo cosas que sean de este tipo, del tipo documental, que sí es uno de los retos también, ir creando redes de personas que estamos interesados en esto y pues hacer un proyecto, proyectos mejores. Creo que las visiones se amplían cuando no solamente provienen de una persona, sino de más personas. La productora Callejón PA la pueden encontrar en redes sociales y en la web con el mismo nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!